Quererte no es malo, recordarte, saldría a buscarte, amarte, te amaría, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y al revés, conocerte fue lo mejor, echarte de menos duele, me duele, no tenerte, mientras pienso en ti estoy ausente, buscarte te buscaría por tierra, mar y cielo, encontrarte es cuando mi corazón hilate, abrazarte para mí sería un abrazo a la vida, besarte me alimento, tenerte mi ilusión, emborracharme de amor y la mejor adicción, ves, quererte no es malo.